Yo soy copropietaria de CrossFit Las Rozas con Manuel Gómez y ahora recientemente nuestro nuevo socio, Fernando Mirón. Hola, soy Fran, de CrossFit Coraje. Llevamos abiertos casi un año, hacemos el 15 de octubre. Bueno, yo soy Aaron Cordero, el Head Coach de CrossFit Singular Box. Y es un box en el que tenemos una gran familia que nos encanta entrenar y mejorar a la gente, sea cual sea su nivel. Soy Iván Humanes, propietario de 555 CrossFit. Llevamos cinco años como afiliados. En CrossFit Las Rozas vivimos los Open de una forma muy intensa. Para nosotros es la fiesta del CrossFit. Es, de alguna forma, el momento de ponerte a prueba, de demostrar todo lo aprendido y de pasártelo bien y competir de una forma sana y divertida. Cada año innovamos un poquito. Para este año no sé qué tiene preparado Manu, pero bueno, solemos hacer grupos, hacemos nuestra propia clasificación también y competimos a la vez entre nosotros. Los sábados normalmente hacemos el web todos juntos. Empezamos muy temprano por la mañana porque ha habido años que hemos ido hasta 120 personas registradas en los Open. Y bueno, pues lo disfrutamos muchísimo. Allí compite el ama de casa que empezó antes de ayer a hacer CrossFit con el atleta que ha estado en regionales. Y bueno, pues todos disfrutando muchísimo de este deporte. Este año queremos hacer los eventos en sábado, que es cuando la gente tiene más disponibilidad. Porque para nosotros los Open es una gran fiesta en el que sea cual sea el nivel de la persona, puede medir sus capacidades. Con un juez que le va a ayudar a mejorar y que le va a hacer un seguimiento de su mejora. Y es un verdadero evento que cada semana nos ayuda a reunirnos y a disfrutar de la comunidad. Tenemos la suerte de tener unos Open en el que hay una opción escalado adaptada al fitness de cualquier persona. No tengáis miedo porque todos hemos empezado y es maravilloso poder medir tus capacidades con respecto a los años que llevas practicando. Un año tarde es un año en el que no vas a poder ver qué hubieras hecho en el Open. Así que no pierdas el tiempo. Apúntate este año. El Open para nosotros es algo que cambia la forma de ver el CrossFit a todas las personas. Realmente es un momento de unión en el box y un sentimiento de apoyo que las personas rara vez han sentido de gente que quizás hayan conocido en ese mismo día. Realmente no necesitas nada para ir al Open, solo tener ganas de ir, de pasarlo bien y de sentir una experiencia diferente. El año pasado para nosotros probablemente sea algo que recordamos siempre por la que se lió en los 19. Tuvimos la visita de CrossFit a España y hicimos una unión con otros boxes a la hora de celebrar los Open. Eso nos dio más fuerza, conocimos a más gente, interactuamos muchísimo. Realmente a nivel de CrossFit y a nivel mundial podría decir que el Open es aquel evento que une a las personas de todo el planeta en una misma pasión, que es un estilo de vida saludable para todos. Así que todos al Open. Todos al final hacemos el mismo entrenamiento. Cada uno necesitará su adaptación hacia más o hacia menos en función de su nivel de rendimiento o su experiencia, pero realmente nada cambia. Todos estamos haciendo lo mismo a la vez en el mismo lugar y compartiéndolo a través de una aplicación móvil con todo el planeta Tierra. Es muy interesante ver cuál es tu posición entre personas de tu edad de diferentes países. Tú puedes comprobar en el 20.1 cómo lo va a hacer una persona de tu edad en Tokio, en Ohio o en Sudáfrica y realmente es enriquecedor ver cómo el planeta hace lo mismo que tú en ese momento. Hombre, hay una gran equivocación en considerar que el CrossFit es solo para la gente que está muy en forma. Y a partir de ahí todo lo demás conlleva una escalera. Normalmente los Open es para todo el mundo, igual que el CrossFit es para todo el mundo. No tenemos que quitarnos eso de la cabeza porque al final la inmensa mayoría de la gente es algún tanto por ciento muy bajo, un 2-3 por ciento. Es gente normal que hace deporte. Luego está el 3 por ciento de profesionales, pero el CrossFit es para todos y aquí demostrado está. Estamos convencidos de que el Open es para todos. Es el momento de divertirse y, bueno, divertirse haciendo lo que a todos nos descanse. El Open es para todos. Apúntate al Open. El Open es para todos y que te apuntes al Open. Los Open son para todos. Apúntate y compite contra todos los demás.